Se juega un nuevo superclásico y en la tele lo voy a poner Pero soy hincha de otro tipo, así que con otros ojos lo voy a ver Los clubes más grandes que avisa que me dan Solo veo lechuzas y al frente otro animal Y nunca hacen muchos goles, juegan entero mal Sobre todo el Fernández y ni hablar del Vidal Superclásico, por favor que mentira Son todos de cartón y por todos se tiran Déjense de simular y pedir tantos chequeos del VAR Se nota que en estas paredes y mucho menos el matador No hay Emerson ni Espina ni Rivarola para que haga un gol Superclásico serán los de antes, esto es su papelón No te pido un River Boca menos un Barça Madrid Pero en serio jueguen algo, traten de competir Juegan realmente horrible, me hacen tanto reír Superclásico, por favor que mentira Son todos de cartón y por todos se tiran Déjense de simular y pedir tantos chequeos del VAR Superclásico, por favor que mentira Son todos de cartón y por todos se tiran Déjense de simular y pedir tantos chequeos del VAR